...y brota para este lado porque se han tapado el principal, el centro. ¿El centro? No, la primera vez que viene la capa se lo destapa, igual que estamos batallando. ¿Cómo te digo el número? No. Es que lo que pasa es una de las cosas allá. Siempre, cuando llueve, siempre pasa lo mismo con este señor. De al lado de la capa, la destapan de allá y ya se vuelve a tapar acá. Es agua, es agua, viene del río porque el río canta la misma que el río.